En el ámbito regional tenemos información en vivo con nuestro compañero Richard Calcina. Adelante, Richard. Muchas gracias. Información en vivo. El polémico congresista por Arequipa, Edwin Martínez Talavera, quien asistió a una reunión en el Consejo Regional en la semana de representación para tratar la problemática de Arequipa a su salida de esta reunión, fue abordado por diversos ciudadanos quienes manifestaban y protestaban contra el congresista por las palabras vertidas cuando anteriormente viajó hacia Majes Pedregal y tildó de terroristas y ociosos aquellos manifestantes que salen a protestar en las vías contra el gobierno de Dina Boluarte. Ante esta acción, uno de los manifestantes se acercó a increparle duramente al congresista y estos se lidiaron a golpes por un buen momento. En ese instante también los diversos manifestantes lanzaron huevos como también botellas al congresista Martínez que tuvo que salir de raudo con la protección de los efectivos de la Policía Nacional. Desde Arequipa, informó Richard Calcina, para exitosa La Voz que integra al Perú.